Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos ya a todos y todas a Conexión Orellú. Ya estamos en marcha aquí en Castellón Plaza en este lunes 28 de agosto, cerrando el mes y con la alegría de haber visto a ganar ya por primera vez en el campeonato liguero al Club Deportivo Castellón. Yo creo que veníamos todos avisados, ¿no?, de que esta temporada con Dicker Reider al mando los partidos no iban a ser insulsos, planos, ni nada por el estilo. Iban a traernos emoción y yo diría que más que rock and roll, esto ya es punk, porque es rock and roll muy, muy duro, con mucha guitarra eléctrica. Lo comentábamos una vez acabado el partido, tenemos que ir todos mentalizándonos que habrá ocasiones en las que la victoria no nos sonreirá, sino que será al contrario seguramente el que pueda aprovechar alguna oportunidad. Esto pasará, pasará en el transcurso de la temporada en Castellón porque tampoco es un equipo perfecto del Castellón ni tiene, por desgracia, jugadores que puedan convertir la gran cantidad de ocasiones que va a generar este equipo en el presente curso liguero. Pero aprovechemos y disfrutemos lo que tenemos, ¿no?, que es la primera victoria 2-1 ante el Málaga. Es verdad que con muchas caras nuevas, que también las tenía el Málaga, que tanto Pellicer como Dick están en fase de ir acoplando todo lo que tienen, pero a nosotros nos interesa todo lo que tiene que ver con el conjunto castellónense y, bueno, vimos cosas muy interesantes. Aventuramos situaciones que, bueno, seguramente con el paso de la semana se pueden ir o no confirmando, pero, bueno, sí había mucha gente que decía que si Menduján es muy mayor, que, hombre, tiene 38 años, será muy mayor para jugar a fútbol, pero, chico, yo no sé si se ha cuidado o no, pero el otro día lo vi correr como un loco, es decir, que estábamos acabando el partido. No ha sido nunca él un jugador de hacer muchos kilómetros ni de hacer grandes sprints, pero dentro de sus características, yo lo vi más o menos como cuando había venido en la anterior etapa aquí a España y lo más importante, tiene ese punto de tranquilidad, de calidad, de oficio, que le hace tomar decisiones como la del primer tanto, ¿no? No se puso nervioso, miró dónde había que colocar el balón y a partir de ahí puso por delante al castellón, que es verdad que luego seguramente a Dick le costó un poquito mover el banquillo, lo había hecho antes Pellicer, y dio la sensación que el Málaga empezaba a manejarlo, ¿no? Después del empate en ese penalti que le cobraron a Yago Indias, tuvo las suyas el conjunto andaluz, pero a partir de los cambios fue valiente el técnico de Países Bajos y obtuvo el premio, la recompensa, cómo no, con Jesús de Miguel, que mientras nadie diga lo contrario de la gran cantidad de jugadores que han venido este año como refuerzos, seguirá siendo santo y seña en el ataque del Club Deportivo Castellón. De Miguel hacía el 2-1 y, bueno, le ponía la firma esta primera victoria de la temporada ante el Málaga en un sábado en el que, bueno, también se aventuraba que quizá la afición, por muchas razones, a lo mejor no acabaría de asistir como se espera. Nos cayó una tromba de agua terrible un par de horas antes y, bueno, estábamos todavía, como quien dice, en el último fin de semana de vacaciones para la gran mayoría, pero el club ha dado cifras, 8.500 espectadores, para mí es una cifra fantástica y creo que también, ¿por qué no?, Robin Taylor, que es muy crítico cuando faltamos algunos, pues podría aplaudir que ya quisieran muchos clubes de esta categoría, pues tener en un sábado como ese, con esas circunstancias ya mencionadas, la cantidad de aficionados que registró el estadio y la mayoría se fueron todos contentos porque no hay nada mejor que ganar en fútbol, por encima de jugar bien hay que ganar sí o sí. Bueno, y tenemos ya unos cuantos equipos que, al igual que el Castellana, han sumado de tres, el Deportivo Alcoyano, el Recreativo de Huelva, el Atlético de Madrid, el Ibiza, que es uno de los grandes candidatos por plantilla a pelear por el ascenso, el Real Murcia, lo mismo digo, el Mérida y la Agrupación Deportiva Ceuta. Lo que va a davant, va a davant, decimos por aquí, pues ya tiene el Castellón los primeros tres puntitos en la saca y tenemos nuevo fichaje que nos va a explicar nuestro compañero aquí en la relación de Castellón Plaza, Mar Ferrán. Mar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José Luis? Encantado de saludarte. Igualmente, igualmente. Te veo en forma. ¿Has pasado buen verano o qué? He pasado buen verano, sí. A mí que me gusta, bueno, disfrutar de los parajes que tenemos por aquí, bicicleta, correr. Yo soy mucho de eso. Y en verano aprovecho sobre todo. ¿Te pones crema solar, pues? No te veo ni moreno, no te veo... Sí, sí, sí. No, no. Haces bien, ¿eh? Hay que cuidarse la piel. Tú eres joven, pero hay que cuidarse que hoy en día el sol quema, abrasa. Bueno, ¿te gustó? ¿Te gustó lo que propone el míster o qué? Pues sí, sí, sí que me gustó. Vi a un Castellón muy correcto en líneas generales. Sobre todo al principio disfruto, además, de varias ocasiones en las que pudo ampliar el marcador en la primera parte. Luego es verdad que en la segunda mostró tramos quizá más imprecisos, pero una vez con los cambios, hacía tiempo que en Castellón no se veía un entrenador que sacaba dos delanteros centros a la vez, con Gronin y de Miguel, y el Castellón tomó la iniciativa de nuevo y se llevó la victoria. Como has dicho antes, bueno, este tipo de decisiones quizá a veces nos quitará los tres puntos, pero el otro día nos las dieron, ¿no? Lo que no se contenta el entrenador neerlandés es con el empate. Eso seguro. Sí, no es que nos las quite, sino que al final asumes mucho riesgo, ¿no? Yo creo que Borja Granero, Óscar Gil, Alberto Jiménez, que es el que ha venido este año, que Yago Indias, en general, yo creo que son buenos defensas para la categoría. ¿Qué pasa? Que en esta categoría, e incluso en segunda división, los defensas suelen estar más arropados, tienen más gente cerca, con lo cual les luce más el trabajo. Ahora están expuestos a prácticamente duelos individuales durante todo el partido. Y yo, más que lo físico, la duda que tengo es en el plano mental, porque eso exige un nivel de concentración brutal, ¿no? Y esta gente debe llegar a casa estos días y debe estar con, vamos, en el cerebro no le debe quedar prácticamente nada de pilas. Es decir, que es lo físico, pero también lo mental. Y bueno, de eso seguramente nos puede decir cosas también Pascual Beltrán. Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Sí, sí, te veo en forma. ¿Haces footing o qué? Yo footing a mi edad. Juega al guiñote. Pero el footing no está prohibido para ninguna. Bueno, sí. Con andar ya vale. Andar rapidito, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué? ¿Sufriste mucho? La verdad es que sufrir, ¿no? Sufrir. A mí me gusta el partido, la propuesta y tal. A mí la única no pega ni duda tal. Es lástima que esta propuesta no la pudiéramos hacer en la segunda división. Sí. Porque esta es la única pena, la única pega que le puedo encontrar a esto es la categoría que jugamos. Porque, claro, aquí el objetivo del Castellón está claro, que es ascender. Y ascender, por desgracia, de esa categoría no asciende el que más propones, sino el mejor del que más. Pero que a mí, ojalá, con esto adelante me sorprendió para bien que con el, en relativa poco tiempo que llevamos, el equipo sabía a qué jugaba, sabía qué quería hacer en todo momento. Hicimos cinco cambios de cinco jugadores que a lo largo del año van a ser titulares también alguna vez. Sí. Y se quedaron al banquillo gente que van a ser titulares. O sea que, es que, en todo es positivo. Nos encontramos un partido bien. Que es muy fácil haberlo perdido. Perdió porque tengo un traste para mí, con un árbitro que te puso nervioso a primera hora. El equipo lo superó. Si la primera parte teníamos con tarjeta los dos centrales y Calavera. Sí, sí. Es muy fácil que lo que pasara en el último minuto tuviera pasado a la primera parte. Y además, ahora que dices lo del árbitro, para mí es penalti la mano de Yago Indias, pero anteriormente se saca del área un penalti por agarrón clarísimo a Salva Ruiz, pero que era... A ver, aplique el reglamento, pero aplíquelo para todos. Yo no sé si este hombre tiene algo en contra de nosotros, si hay alguien que le debe dinero de épocas anteriores. Yo no lo sé. Pero que estuvo mal, con ganas de tocar las narices. También es verdad, que yo lo comenté en la transmisión, que al final el jugador tiene que... Nunca tiene que olvidar que el partido lo va a ganar haciendo un gol más que el contrario. No sacando más tarjetas al contrario que las que tienes tú. Llegó un momentito que se perdieron los papeles, afortunadamente luego se retomó el juego, ¿no? Yo creo que el equipo, si no hubiera estado bien, los hubiera perdido muy fácil, porque la posición, estamos antes, los defensas son defensas de choque, es muy fácil. Que lo que te pasó a última hora, que te saquen una tarjeta. Tenías a dos con tarjetas, Calavera, tiene una posición de campo, de ir a por ellos, que como le coartes con una tarjeta, le baja el ritmo, debe de bajar el ritmo. En cambio, el equipo, en ese aspecto, no lo ha acusado. A mí me sorprendió, me dio miedo la actitud de eso, de que no se iba a pasar. Como pasó, por suerte, fue en un minuto 90, pero eso de un minuto 90, yo me lo esperaba que le hubiera hecho lo mejor al 45. Y en el 45... O sea, que el equipo no se puso nervioso, siguiendo a por ello, como has comentado antes, fuera por la victoria, y fenomenal. Vuelvo a lo de antes. La pena es la categoría, que claro, aquí es primero. Este fútbol, en segunda división, te quedas el 8, y es una temporada excepcional, por desgracia. Salvando las distancias, salvando las distancias, pero no está tan lejos, por ejemplo, de la Andorra, que la Andorra nos metió en segunda división B, un meneo de fútbol impresionante, por encima de lo que pasó con Coné y estas historias, que bueno, también está mal hecho, ¿no? Al final, el lateral aquel que tenía el Andorra, tampoco tenía por qué haber hecho eso, y lo tenía que haber echado a él, no a Coné. Pero bueno, aquel día, por ejemplo, yo recuerdo que la Andorra, jugando también con tres atrás, tenía las ideas muy claras, jugaron muy bien en el fútbol, nos dominaron, pero vamos, de arriba a abajo, y no, es algo así parecido. Y a la Andorra, hombre, yo subir, no sé si subirá de segunda división, pasta pique si quiere ponerla, sí que la tiene, pero de momento no está sufriendo ese equipo en segunda, como dice Pascual, tiene razón. Está realizando una buena campaña, sí que es verdad que me parece, aunque yo en Castalea, al Castellón no se lo había visto nunca este tipo de juego, para mí ha sido totalmente novedoso lo que plantea Dickie Schroeder, va a necesitar mucho físico, tanto el centro del campo como los defensas, y además, también va a carrear bastantes sanciones en clave tarjetas. Lo del otro día no es normal, porque es verdad que desde los primeros minutos al árbitro yo creo que se le vio un poco cómo iba a llevar el partido, sobre todo con ese penalti a Salva Ruiz, que saca del área, pero el Castellón va a sufrir atrás, porque dejando solo dos atrás, Alberto Jiménez, bueno, tuvo algún que otro problema para contener al delantero, pero el fútbol de Dickie Schroeder, de momento, y si los resultados acompañan, es bonito de ver, es profundo, a la gente yo creo que en Castellón le encantó el otro día, y veremos sobre todo, otra de las incógnitas, va a ser el próximo fin de semana, fuera de casa, cómo se plantea ese fútbol en otros campos que no sea Castellón. Sí, seguramente hay algunos jugadores que tampoco les va excesivamente este fútbol de ida y vuelta, por físico, porque al final luego se veía perfectamente, desde arriba teníamos una visión extraordinaria de quién estaba en condiciones y capacitado para hacer los retornos, quién estaba ya fatigado, no es el caso de Mendujánin, que acabó, por cierto, jugando de carrilero. Te voy a dejar que sigas con las noticias del día, pero, Marc, aficha a otro jugador del Castellón, a un joven chaval, también es de Países Bajos, yo prefiero que traigan a este perfil de jugadores que a jugadores como Rolambas, es decir, un tío que viene de allí, que aquí lo ves el primer día y dices, más o menos como lo que tenemos, le has firmado dos años y medio, y encima sabes que no lo vas a vender, porque por edad, etc., no lo vas a vender, a hacer este tipo de apuestas, ¿cómo se llama? ¿Berhut? Sí, Joshua Bertrout, lateral izquierdo a priori de 19 años, jovencito, ocupa ficha sub-23, llega desde Utrecht, desde el filial de ese equipo neerlandés, y ha jugado en 14 partidos en segunda división la pasada temporada, y además también se aclara en el comunicado del Castellón que puede actuar de central, porque, si no me equivoco, mide un 88. Sí, sí, es grande. O sea que es grande, y aparte viene dos años, y el Castellón creo que se guarda un porcentaje de su... Y haga coste cero. Y haga coste cero, además. A coste cero, además. Yo creo que es un refuerzo clave. Yo, el último partido, lo que vi es que en defensa, aparte con lo de las tarjetas, tenemos que tener bastante, el Castellón tiene que tener bastante reemplazo, y creo que, además, lo que tú comentas, prefiero apostar por este tipo de jugadores, que tienen gran proyección, y que puedes explotar, y a ver cómo sale. Es zurdo, además, que tiene que jugar un zurdo, en teoría, en ese central zurdo. El otro día fue Borja Granero suplente. Las razones las sabrá el entrenador, que es el que los ve, y el que tiene al final que decidir qué tres son los que juegan, pero mira, Oscar Gil fue expulsado, con lo cual no podrá estar en el partido de Medilla. Bueno, pues este chico, que en principio, igual no es el último refuerzo. Creo que de seniors no tenemos ninguna ficha, pero podría caer algún sub-23 más. Correcto. Sí, creo que senior queda una ficha, y sub-23 también, porque ha confirmado que Miguel Falé cuenta con ficha B, por lo tanto, queda una y una. Una ficha senior y una ficha sub-23, y yo espero que algún refuerzo pueda caer más, de aquí a final de mercado. Bueno, pues al final habrá tortazos para jugar, si los que vienen... El Groning este tiene mucha planta, pero como no espabile, va a comer pipas, ¿eh? Es que de Miguel... Sí, sí, por eso te digo que va a comer pipas. Es verdad que yo creo que le falta físico, tendrá que empezar a trabajar y lleva desventaja con el resto de compañeros. Muy bien, Mar, muchas gracias. Bueno, presentado el programa de hoy, con Pascual Beltrán, enseguida añadimos una voz más de lo que fue el otro día el partido en el Estadio Municipal de Castalia, pero bueno, por encima de todo, victoria 2-1, y para mí, con un gran protagonista, ¿no? Por la edad, muy llamativo. Al final las personas no somos siempre los mismos, es decir, uno no piensa lo mismo cuando tiene 22, 23, 24, 25 años que cuando tiene 38 y seguramente eso explica bastante lo diferente que es este Mendujánin del que comentan en Valladolid o comentan en Coruña. Hizo un partido sensacional, hizo un gol y además creo que claramente es la extensión de su técnico en el terreno de juego. Lo escuchamos. No, sí, es también difícil para mí también llegar aquí a conocer a mis compañeros también y eso gastamos un poco de tiempo pero estoy muy contento aquí. Jugadores tienen muchas ganas para enseñar su realidad y yo creo que hoy jugamos con nuestro corazón hoy. Damos todo el campo y me acuerdo que hay tres puntos y hay que darse en Castellano. ¿Has estado atento en el gol para poner el primero en el minuto 10? Un gol que cambiaba un poco la dinámica del partido. Sí, sí, sí. Mira, ya sabía que Suero tiene un buen tiro ahí y siempre tienes que tener atento ahí y pelota si quedo ahí para mi pie y sin pensar ahí poner otro ahí en portería. Es gol 1-0 y yo creo que primero 25 tratamiento jugamos muy bien. Tengo muchas ocasiones pero después bajamos un poco y Dios con esta penalti vuelve a partido y eso no puede pasar. Es importante que siempre estamos atentos y porque vamos en casa y con hombre más y eso es más importante. ¿Qué has sentido cuando has marcado ese gol el rugido de Castalia? Esa emoción una sensación indescriptible para el futbolista. No, es siempre cuando estás jugando en un estadio con mucha gente en un ambiente yo creo que no estaba lleno Castaña y Castaña pero yo creo que va a venir mucha gente más ahora si nosotros jugamos bien y ganamos partidos y yo creo que va a ser más y más en los próximos partidos. ¿Pero si no ha parado Melilla? Sí, eso es importante mira es importante eso no vale nada si ahí pierdes puntos eso no vale nada ese partido es así tenemos que ser 100% y ganar ese partido yo también hablé con la gente y me dijeron que es muy muy difícil ahí este campo y tenemos que ser preparados tenemos que tener buena semana ahora para preparar para Melilla. Bueno pues las palabras las impresiones de Mendujani uno de los nuevos refuerzos de esta temporada y bueno seguramente el que el que ha tenido la oportunidad de jugar en el fútbol profesional mano derecha en el terreno de juego de Dick pero el otro día demostró que de momento uno juega por enchufe como se decía anteriormente ni mucho ni mucho menos y bueno sobre todo en los partidos de casa yo creo que va a ser importante vamos a ver en ese sentido que hace Dick en los partidos fuera de casa ahora el Castellón juega en Melilla el próximo domingo a partir de las 8 y media de la tarde son las 6 y 18 minutos esto es Conexión Orellud estamos en directo en Castellón Plaza buscamos una pausa y de inmediato analizamos todo lo que dio de sí y lo que puede dar este Castellón Raúl Sánchez que bueno también es uno de los que parece haber cambiado lleva batería nueva le han cambiado también la batería a Cristian Rodríguez que acabó fundido la temporada pasada y el otro día para mí fue el mejor de largo del Castellón y Rasuero que mientras le dura el chico estuvo con ganas estuvo batallador y participativo luego le cuesta se le hacen muy largos los partidos pero bueno todo eso es activación por parte del técnico enseguida lo comentamos todo abro una pausa y ya estamos de vuelta son las 6 y 24 minutos de la tarde esto es Conexión Orellud y bueno la verdad es que ha empezado todo muy bien habían muchas dudas que se habían generado Pascual durante la pretemporada porque yo siempre digo que los resultados de pretemporada hay equipos que en pretemporada han ganado la liga y luego resulta que empiezan empiezan mal mira el Sevilla por ejemplo Sevilla juega la final de la Supercopa de Europa da la cara se pone por delante del City y lleva tres partidos en la liga española y ha palmado los tres y se quiere encargar ya a Mendilibar que el año pasado los hizo campeones es decir que está todo muy bien pero los puntos vienen ahora y tú ya tienes tres y te has colocado ahí donde tienes que estar o no la pretemporada lo que pasa es para eso o sea de hecho hay que ver que ha habido jugadores que han jugado un partido de la pretemporada de Miguel que jugó el primer día los centrales no han jugado Borja ni han jugado o sea y bien hecho la mayoría de partidos que han jugado la primera parte jugaban casi once muchas veces del primer equipo y la segunda parte se ha cambiado todo con jugadores del filial que es interesante que hay el ver porque de hecho para mí se ha visto que había jugadores ahí en el filial que naturalmente luego a lo mejor los ocho como se sacaban tanto el Albacete como el partido de aquí de casa tanto el Tarragona como el Cornellá y estos claro sacar a ocho jugadores del amateur todos juntos pues a lo mejor no ve pero que sí que se apuntan muchos chavales de estos que fácilmente uno o dos al lado de estos veteranos que hay de gente con soledad que te pueden aportar cosas o sea que los resultados han sido hasta la pretemporada para mí ha estado bien creo que está por ahí ya Toni Gasco vía telefónica en el día de hoy Toni ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes a todos ¿qué tal? pues bien contento después del partido del fin de semana con la mala sensación y la crítica que había en el equipo de la pretemporada yo como no había visto nada solo leído la verdad es que me llegó una grata sorpresa sí pero bueno estábamos comentando eso ahora con Pascual precisamente que una cosa es la pretemporada en la que además el entrenador a lo mejor algún ratito sí que pone seguramente el once que tiene él en mente como titular para el primer día pero luego tienes que mezclar tienes que poner a chavales hoy resulta que uno está sobrecargado y tiene que descansar o tiene que jugar menos minutos porque además el equipo está bien físicamente y para estar bien físicamente solo hay un camino solo hay un camino que es trabajar muchísimo y he visto el equipo muy bien incluso jugadores que han tenido el año pasado problemas que han acabado fundidos los he visto como aviones es decir que de momento se está demostrando que sabía perfectamente lo que hacía el míster ¿eh Tony? Totalmente yo creo que ha llegado con unas ideas muy claras a pesar de que el rendimiento en la pretemporada por lo menos de cara a la opinión pública estaba costando mucho sacar las cosas adelante él ha seguido con su línea y sus conceptos y la verdad es que empezar de esta manera donde prácticamente salió todo rodado pues al equipo le va a venir muy bien le va a venir muy bien el poder creer en esa idea y creerse lo que hace ¿qué es lo que más te llamó la atención? no sé si a nivel individual a nivel colectivo bueno por supuesto el sistema la manera de jugar le llama a todo el mundo la atención pero de jugadores que ya conocemos que ya estaban el año pasado ¿algo en concreto que te haya llamado la atención más que nada? Tony a mí me ha llamado la atención dos cosas la mejoría impresionante de Israel Suero me pareció otro jugador completamente porque desde luego han sido los mejores minutos con la camiseta del castellón de Israel y luego me sorprendió a la altura de la temporada en la que estamos el tono físico de Salva me pareció que hizo un partidazo llegando a línea de fondo decidiendo bien un jugador que tiene o que es propenso a tener tantos problemas físicos empezó la pretemporada un poco más tarde los dos o tres primeros partidos no los jugó y vi un Salva físicamente muy 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 bien son a lo mejor individualmente las dos cosas que destacaría de jugadores que ya conocíamos ¿no? ¿y de los nuevos? ¿el que más te gustó? de los nuevos me gustó mucho Menduján que también había recibido bastante palo durante la pretemporada Calavera también hizo un partido muy bueno Manu es que el equipo estuvo muy bien es difícil por criticar algo no me gustó Raúl Sánchez lo critiqué muchísimo la temporada pasada bien es cierto que él no es un 9 y en esta posición de 9 creo que no se le vio nada pero es que el año pasado lo vimos también poco independientemente en qué banda jugara y sigo esperando yo a Raúl Sánchez un jugador con ese caché y ese contrato yo le sigo le sigo esperando el resto pues lo que ya conocíamos a nivel de pues Iago Calavera Manu Cristian o sea un poco en la línea yo creo que estos jugadores siguieron la línea de la temporada pasada la sensación que da Pascual está claro que es la primera jornada no estamos hablando de la recta final pero a diferencia del año pasado el año pasado te empataban y ya hasta los jugadores decían esto va a estar difícil y ahora te empatan y bueno siguen a lo mismo el entrenador hace cambios ofensivos y tú esto lo has dicho muchas veces y me lo decías antes de empezar que los entrenadores tienen que si es posible hacer mejores a los jugadores que tienen no hacer los peores y el año pasado muchos acabaron siendo mucho peores de lo que habían empezado la liga la única misión que tiene un entrenador es sacarle partido a la gente que tiene como mínimo que sepan lo que saben hacer o sea no coartarles y aquí antes lo comentabais la mayoría de jugadores ya han mejorado a ver si es que el año pasado no pueden aprender en un mes o sea lo mejor es que el año pasado no les sacan el rendimiento que tenían y a mí es una pena es una tontería decirlo ahora pero el año pasado es que perdimos el año perdimos la oportunidad de subir teniendo no ni más ni menos o sea sacándole partido a la gente que teníamos deberíamos haber estado arriba entonces ahora de momento todos los jugadores que teníamos el año pasado de momento a fecha de hoy todos han mejorado coño han mejorado que es que han aprendido en 15 días lo mejor es sacarle rendimiento sacarles estimularlos ponerles al sitio pedirles lo que saben hacer porque para mí un secreto de agujadores es pedir lo que sabe hacer no pedirle cosas que no saben entonces para mí hasta ahora es que lo veo todo positivo o sea me falta que pase un mes para corroborar todo esto pero positivo pero no es individualizar con ninguno porque no no sé si lo comentaba antes pero que es que salieron 11 hicimos 5 cambios y había 4 jugadores 4 en principio porque son más más de nombrarse tanto Antón como el el chico del español el Villalibre como el Mollita como me quedaba el otro que es Mollita está sancionado pero bueno sí pero es un chico que puede jugar perfectamente que son chicos que había 4 o 5 más aún o sea que que si demos yo 5 cambios nos quedan 4 titulares coño es que que se puede entonces sacando rendimiento de eso yo es que de momento soy muy optimista no no también es verdad Pascual que al final yo siempre lo he dicho los resultados condicionan todo el mismo partido tú pierdes 1 o 2 y desde luego no sé si estaríamos hablando en estos términos pero desde luego no estaría desde luego la gente tan contenta incluso algún eufórico como pueden andar ahora las cosas son así en fútbol los resultados se pueden torcer pero la imagen yo creo que el domingo salimos empatando y la gente sale contenta y si llegamos a perder porque la expulsión que nos hacen en el último minuto la hacen a la media parte o porque la principalidad del árbitro puede haber ocurrido porque los dos centrales con tarjeta calavera con tarjeta nos podríamos haber quedado con 10 fácil a la media parte perdemos el partido y luego hemos echado la bronca al árbitro por jodernos el partido pero nunca al equipo porque la propuesta desde el banquillo fue de ir a ganar y que nos lo merecimos o sea y ojo y jugamos contra un candidato no es que jugábamos contra un equipo que venía aquí es que jugábamos contra el Málaga que el Málaga viene la intención de ser campeón como nosotros o como cualquiera o sea que que tiene mérito frenarte a un buen equipo el primer día con un sistema que alguno puede pensar que es arriesgado y tal coño pero asimilarlo la gente ir a por él y esa fe en la victoria que teníamos todos eso tiene un mérito yo de momento soy mucho al banquillo pero mucho o sea casi bueno casi todo bueno y no sé yo hace poco que estoy siguiendo claro como todos al nuevo míster a Dickerroider pero yo creo que evidentemente por su manera de entender el fútbol es alguien que tiene personalidad es decir él no ha venido aquí y se ha acoplado a nada y yo creo que por eso lo ha buscado lo ha buscado Bulgaris le han hecho un contrato muy importante porque son cuatro temporadas y bueno ya desde el punto de vista de Bulgaris porque los malos tiempos vendrán es decir esta manera de jugar ya lo hemos dicho implica que muchos partidos como el del otro día puedes perderlos incluso contra equipos peores que el Málaga porque el Málaga no tiene mal equipo los centrales que empezaron para mí iban bastante justitos pero los dos chavales que sacó en banda Pellicer en la parte final si lo estuvimos nosotros entonces yo ya apuesto ya que subimos directo o sea con Kevin Medina y con la rubia nosotros ahí por fuera vamos yo estaba ya subido pero vamos en el optimismo total ahora bien él por ejemplo una de las conclusiones ha dicho mira Oscar Gil casi que lo voy a poner en el central zurdo en vez de cerrar en la defensa voy a apostar por Alberto Jiménez es un cambio y eso significa que el entrenador está pendiente de detalles me gusta por ejemplo cuando ya se consiguen los uno que marca de Miguel que falta muy poquito a diferencia de lo que se hizo en Alcorcón dice Carles Salvador al lado de Calavera y voy a sacar a Borja Granero lo que tenemos que hacer ya lo hemos hecho tengamos la pelota pero defendamos con más gente esos detalles a mí inicialmente me gustan Tony sí bueno vamos a ver lo importante lo hemos dicho muchas veces que te hace falta entrenadores que sepan leer el partido y en los últimos años el Castellón muchas veces a los místers le ha faltado eso le pasaba por supuesto a Rudé no mejoraba mucho en ese sentido también Torrecilla no tenía no se le veía mucho plan B ni te cuento de Oscar Cano que no había ningún tipo de plan B y este sí que parece que va que va leyendo un poquito lo que va pasando y al final eso es clave en un entrenador que te haga cambios que te haga variar que lea el partido que sepa dónde está la oportunidad fíjate también cómo dio entrada cuando había un poquito más espacios que el Málaga iba al ataque le dio entrada a Gronin también para buscar un poquito de velocidad es decir lee veías un poquito de decir bueno este hombre parece que está fijándose en lo que pasa al partido y intenta hacer cosas en esa dirección que le convengan claro bueno y esto parece que esté casi penado hoy en España pero recta final del partido y saca a dos delanteros dos delanteros centros cada uno con sus características Pascual pero saca de Miguel y a Gronin es decir que aquí barracas pocas aquí pero es que Paco sí sí pero dime cuántos cuántos de los que ha dicho Toni Gas que han hecho eso yo conto en mis respetos ya que no me va a oír tú crees que al central del Alcorcón se hubiera ido tan tan pancho contra esta contra este con este sistema de juego se hubiera ido tan ligero o sea sí sí es que es que para que te salga la lotería hay que lo primero que te haría es intentar comprar algún décimo lo que no puedo ser es esperar a ver si me cae la pedrea o a ver si me lo regalan a ver si me encuentro tal entonces me parece espectacular digo yo solo solo tengo la pequeña duda de esa coño por la categoría porque si por una de aquellas que puede llegar a ocurrir que no consigas el objetivo porque es subir porque de esa categoría con este con esta ambición que hay esto comentaba antes se está haciendo no sé a mí lo que estoy leyendo una planificación en tercera división con el amateur con el juvenil trayendo gente que el otro día antes de entrar al estadio con gente que conoce más la cantera les preguntaba y me han dicho que el amateur ha hecho un equipazo no 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 están goleando todos los partidos y estoy hablando de memoria pero creo que el juvenil de los que había creo que quedan tres o cuatro es decir que han traído chavales no no pero que chavales de división de honor y tal es que los refuerzos a lo mejor pueden ser o sea que me refiero que la planificación en ese aspecto a mí hasta ahora y sobre todo que estás en manos dices lee los partidos que la misión de un entrador es sacarle partidos a su gente hemos comentado antes saber la gente que tiene saber en cada momento lo que me debe aportar porque si yo tener información del contrario vale pero coño pero el que lo tengo que solventar son mis jugadores y saber estimularlos que aguantar esa confianza porque esto te está exigiendo como has comentado antes y mucho correr mucho sacrificio entonces eso con la recompensa de los resultados es fácil de llevar si por desgracia tuvieras un par de resultados malos entonces no perder esa confianza yo sí que tengo confianza que como además lo ha comentado el entrenador que lo tiene claro que él no va a cambiar que él tiene claro lo que está haciendo y me lo ha demostrado porque en un mes meter a la gente a desarrollarse ese sistema de juego que aplicaron el otro día esa forma de jugar esa confianza con lo que hacían a fecha de hoy soy optimista de aquí a un mes lo volvemos a hablar a ver ojalá lo podamos ratificar sí sí y además yo de esto también lo digo siempre porque uno de los que por méritos propios o por deméritos propios también había despertado muchas dudas tras la pretemporada ha habido sobre todo el día del cornellá pues en fin el chico no estuvo nada acertado hablo del portero hablo de Gonzalo Cretaz y bueno yo luego he visto en redes sociales y demás menos que estábamos jugando ahí con un monigote en la portería no lo sé igual estoy diciendo esto y el Castión ahora trae un portero o pierde la titularidad y juega cualquiera de los otros dos que está con él pero lo que yo siempre digo si te chutan poco el portero es un poco mejor de lo que parece si te chutan mucho ahí ya depende de lo bueno que pueda ser y el otro día llegaron tuvieron sus opciones pero ocasiones claras claras de golas idearia quema ropa y tal ¿no? Tony el equipo no estuvo mal defensivamente no pero sí que es cierto que con con esa con el equipo tan expuesto y tan volcado arriba y prácticamente todo hombre a hombre a nivel defensivo te daba la sensación de que en cualquier momento se iba a quedar alguien del Málaga delante del portero y a eso te vas a estar exponiendo con ese tipo de juego a que algún interior te ponga un balón y el delantero arranca en posición correcta y nos van a hacer muchos unos contra unos Gonzalo estuvo muy atento jugó muy muy lejos de su área salió al corte dos o tres veces como un libero como aquel que dice y estuvo muy muy atento yo le recuerdo de mérito de mérito mérito no sé si le recuerdo dos paradas diría pero pero estuvo estuvo muy bien estuvo muy bien también hacía mucho tiempo que no veía un portero que sale del área tan alegremente hemos tenido porteros de área pequeña en los últimos años y este salía con una alegría que parecía un libero desde luego si vas a jugar así necesitas un portero que viva permanentemente en la raya del área grande prácticamente y la verdad que sí sí estoy de acuerdo contigo ha tenido muchas críticas y la verdad es que la primera jornada la ha solventado con mérito había gente incluso que decía que el gol que recibe de rechace tras el penalti puede hacer más yo me veía muy lejos pero bueno los que pueden hacer más son los que están en la frontal del área porque al final si llega un tío solo que encima es un medio centro defensivo como es Genaro y llega solo para poder remachar pues bueno no sé si el portero la puede parar ojalá lo hubiera parado pero alguien tiene que estar y llegar antes que él ¿no? ¿Toni? a ver si desde luego el fallo es no cubrir el rechace yo creo que ahí en ese caso él espera quizá un centro porque el disparo está relativamente algo escorado va de primeras y yo creo que se esperaba más un centro y si te fijas le pillaba con la pierna derecha apoyada como si fuera a buscar el tirarse para atajar ese centro y le pilla un poco desprevenido ¿podría haber hecho algo más? sí pero tampoco ni mucho menos es un fallo grosero y como tú bien dices el fallo es el dejar chutar o no poder recoger el rechace quiero preguntaros sobre esos jugadores que el otro día fueron suplentes y pensáis que a lo mejor poco a poco se van a ir haciendo con la titularidad al final estamos empezando y bueno pues el entrenador tiene que decidirse por unos pero esto yo creo creo que no va a ser un técnico rígido que no van a jugar los de siempre como sucedía la pasada temporada y espero y deseo que reina la meritocracia es decir que el que esté en el mejor momento de forma pues ya que el Castillo tiene buena plantilla pues que juegue y al final también es importante que si tenemos que jugar el playoff ojalá pues que estén todos más o menos en condiciones óptimas no con algunos jugadores fundidos como nos pasó la temporada pasada pero antes de ir a la pausa quería hacer un comentario para que no se me olvide respecto del socio abonado ha habido mucho follón con el asunto este de los abonos que este año en lugar de entregarse de manera física pues se ha intentado hacer de manera telemática y prácticamente hoy todo se hace de manera telemática y es algo que está ya muy desarrollado implementado por casi todas las empresas pero por razones que yo desconozco pues en algunos casos no ha funcionado y es una lástima ¿no Pascual? porque ha habido gente el otro día con ganas de estar en Castellac al final no ha podido sentarse en su abono y éramos 8.500 y podíamos haber sido 10.000 bueno en eso sí que supongo que espero y estoy seguro que lo van a mejorar porque la verdad es que no se han dado demasiadas facilidades el teléfono estaba un pelín mal atendido sí que cuando ibas allí un pelín mal atendido a mí me han dicho que no lo cogían a mí me han dicho que no lo cogían o sea estaba desatendido yo tengo amigos a mí por suerte bueno tuve que ir allí porque en la web no podía poner mi dirección concreta porque se ponía con número bueno y fui pero bueno me lo pusieron y sí que lo recibía en fecha el carnet pero en cambio tengo amigos que sí que estaban el otro día porque no lo habían recibido pero bueno ibas allí te han dado la entrada y tal pero que sí que hasta última hora no sabes si te llega el carnet con eso espero que como todo que lo mejore porque sí que ha sido un pelín y bueno o mandártelo al móvil o lo que sea pero el carnet es físico el carnet te lo mandan físicamente el plástico no te lo mandan no te lo mandan al móvil y tal tú sabes que estas cosas para muchos aficionados de Castellón es casi como sentimental es decir como si fuera la carta a la novia que no me ha escrito la novia o sea yo con los que he hablado era más de disgusto decir es que no tengo el carnet no puedo ir al primer partido que por el tema de que sean papel o que sea tal yo tengo y fui y con amigos y fueron allí y tal y le han dado la carnet sí que algunos se lo han mandado por correo ha habido problemas de que a alguien le llegaba y le iba como spam no lo tenía pero que ibas allí y te daban la entrada pero sí pero que ha sido un pelín de parece que tengas que molestar de ir hasta allí llegas cola y tal pero bueno espero que lo mejoren pero que sí que eso es un punto a mejorar que sí que hay que tenerlo en cuenta pues eso a ver si ya para el siguiente partido en casa lo tienen ya todos y podemos ser eso no sé si 14.000 porque eso va a ser muy complicado pero que haya un ambiente que si es que estamos bueno ahora supongo que el Barça tendrán más abonados pero yo leí en redes sociales que tenían no llegaba a 18.000 imagínate eso es para conservar el tuit para toda la vida ¿no? de un club trasatlántico como es el Barcelona que sí que estamos en Juic hay que subir un montón de escaleras que todo lo que queráis pero hombre si vale más ¿no? en fin es un lujo es un lujo y eso tienen que valorarlo estoy convencido que sí también ahora mismo desde dentro del club deportivo Castellón y cuidar bien a su clientela que es de las mejores de España de eso no hay duda las 6.44 nos queda una pausa y hablamos ya de futuro estamos de vuelta son las 6.49 minutos de la tarde en este lunes 28 de agosto estamos en Castellón Plaza esto es Conexión Oriyut y estamos con Pascual Beltrán y con Toni Gasco pues un poco analizando y demostrando lo contentos que estamos después de ver jugar bien ver a un Castellón valiente y sobre todo ver ganar al conjunto ahora de Dick que bueno incluso puede tener algún refuerzo más antes de que se cierre el mercado se me ha quedado pendiente Pascual preguntarte tú que fuiste defensa además de lo físico en lo mental esto de estar todo el partido duelo individual contra uno ¿esto desgasta o no? te lo marca la confianza que tiene los resultados y el equipo porque uno a uno o sea si ganas serán los dos el tener confianza es que tú tener confianza con el sistema con el equipo tenerla es como lo antes ha comentado lo del portero el portero es comentaba que hizo dos paradas hizo dos paradas para mí espectaculares la primera parte fue dos balones largos que salieron fuera del área con el pie lo que pasa que no son no son jugadas de portero pero jugadas de que como se hubiera quedado allí en el área que se lleva uno cara al puerto o sea que yo eso también ya las que otro lo comparado o sea que eso es fenomenal entonces esto es la confianza y de momento me transmiten de que sí que el equipo en sí tiene confianza con eso entonces el central si se ve arropado porque uno está en uno con uno pero el otro tiene que estar viglando de que si pasa algo y entonces yo creo que está no sé a mí me transmitieron confianza con eso y la verdad es que confianza de que lo puede ir bien este 11 del otro día Tony ¿cuántos jugadores de ese 11 tú ves como titulares semana tras semana? el año pasado había un 11 muy marcado lo digo por eso ¿no? o tú crees que está todavía que hay gente por ejemplo yo a Groningen al danés lo vi que le falta chispa física entonces si no estás bien físicamente no puedes competir es un jugador potente que va muy bien al espacio y no estaba excesivamente cómodo y claro encima lo pone a él con Demiguel sale Demiguel hace el gol ya está metido ¿no? en la dinámica de juego del castellón es decir estaba en desventaja ¿no? pero hombre yo creo que este chico con el historial que tiene tiene que opositar a ser titular veremos si juegan Demiguel y él o sigue manteniendo a uno de los dos con un media puntita pero claro ahí hay bastantes jugadores para pocos sitios ¿eh? ahí arriba sí justo lo que tú dices a mí era a corto plazo quizá creo que pueda entrar granero por Oscar Gil esto de hecho va a ser obligatorio dado a la tarjeta pero creo que puede ser un cambio más para salir jugando desde el perfil zurdo es Borja en ese sentido interesante y después evidentemente espero la entrada de Demiguel muy a corto plazo en el once titular a partir de ahí pues veremos a ver cómo puede ir cogiendo Broning el tono físico que yo creo que es un chico que va adentrando 15 o 20 minutitos los próximos 3 o 4 partidos para que vaya acumulando entrenamientos y demás y estoy muy expectante de ver qué puede pasar con Jeremy de León en este tipo de sistema con tanto centrocampista pegaditos los unos de los otros creo que es un jugador que que puede ser diferencial en este sistema por dentro sobre todo por una cosa Tony yo lo vi el día del Levante a mí me gustó muchísimo jugando por dentro es un chaval que tiene regate es decir eso se tiene o no se tiene pero después de los que tiene el Castellón ahí arriba este tiene gol este si te llega este chaval toda la vida ha hecho goles por ejemplo tiene más gol que Suero no se falen no lo conozco habrá que verlo pero no tantos jugadores de ahí arriba tienen gol y ese es uno de los problemas ahí sí que estoy de acuerdo que necesitamos a alguien más que ayude a De Miguel a hacer goles porque al final tú para ganar tienes que hacer goles y yo creo que Jeremy eso sí lo tiene sí sí desde luego por lo menos en la temporada que jugó en el juvenil marcó muchísimos la temporada pasada también me parece que consiguió un par desde luego gol tiene ojo también con Suero de hecho cuando se le presentó traía unas estadísticas de la liga alemana con una media de 10 goles por temporada que para media punta también es elevadísimo lo que pasa que en el Castellón pues la verdad es que habíamos visto muy poquito de él pues bien lo que sí que veo en ese sentido es lo que estamos comentando que veo que veo banquillo tú fíjate que en condiciones normales quizá Raúl no sería titular Mollita y Villahermosa no jugaron De León no jugó estamos hablando de Gronin Falé que el otro día a mí no me dijo mucho pero bueno estamos diciendo 6-7 nombres que te dan como alternativas y francamente yo espero algún fichaje de última hora ¿qué perfil crees que necesita el Castellón aparte de todo lo que ya has mencionado porque hombre donde menos tienes atrás si tú juegas con tres centrales a lo mejor igual alguno más bueno igual el chico que han firmado hoy de un 88 puede jugar de central es lateral bueno te puede servir para ser uno más y en caso de necesidad ser 5 pero claro centrocampistas tienes un montón medias puntas tienes un montón delanteros yo creo que ahora sí que si me preguntas por dónde puedo ver ahí hueco quizá te dijera un jugador de banda izquierda que sea capaz de encarar porque carrilero izquierdo puro solo está salva bien es cierto que Antón podría jugar ahí pero se me queda un poco cojo has perdido a Cone y no tienes ningún extremo izquierdo puro ahí veo hueco desde hace mucho tiempo vengo reclamando la figura de un stopper que tampoco tienes y algún central rápido ahí veo hueco en si me preguntas es donde quizá más hueco veo en esas tres posiciones Pascual tú que le añadirías en lo que ya tenemos yo creo que la plantilla yo la veo la veo perfecta que si te vea alguien más pues mejor pero que sinceramente no visto lo que hay siempre todo es mejorable o sea que impepinable todo es mejorable pero que analizas posiciones y tal Dios defensas yo creo que tenemos si bien alguien mejor centrales tienes recursos hasta incluso el chico este lateral izquierdo ha jugado de central las unas veces también como recurso no digo como de central pero como recurso puede jugar de lateral también de central también puede jugar hasta incluso sin ser su sitio ni tal como caso puntual o sea que que gente tienen y la gran ventaja que tiene que os estáis planteando esto que que el equipo titula que cual va a ser pues si es que me da la sensación de que de que van a haber bastantes rotaciones es que eso es importantísimo Pascual se le va a exigir al equipo se le va a exigir mucho y mucho esta semana ha sido por tarjetas llegar a llevar unos cuantos partidos algún día entre semana tal que a lo mejor a este ritmo pues a lo mejor alguien lo puede acusar y es bueno dosificar al equipo y entonces o sea que hay hasta ahora sustitutos de todo o sea que que te viene a venir porque además volviendo a lo mismo estamos en segunda aquí no vamos a poder fichar a Echel Moreno o sea porque pero no porque ni por dinero ni porque el jugador va a bajar ni tal ¿Quién has dicho? A Echel Moreno A Echel Moreno te digo que no vas a poder fichar ni por dinero ¿Te lo vendería a Fernando Rocho? Por eso te digo que no pero me re o sea te digo el detalle ni por dinero ni porque él va a bajar o sea tú vas a coger aquí jugadores que sean de segunda B o sea porque uno o sea de aquí jugadores de segunda B porque uno muchos jugadores hasta incluso por algo menos de dinero lo mejor prefieren jugar en segunda que jugar en segunda B el chico este que hablamos antes no sé ni el nombre de ese Barcelona de Barcelona B que se decía que se venía aquí se ha ido a jugar a donde? A segunda división de Italia estoy seguro que en segunda división aquí hubiera venido posiblemente o sea que no sé entonces ¿a quién vas a fichar? a un jugador sin vale bueno ese que o sea siempre se nombra de 38 hablamos del que nosotros tenemos pero que aún queremos fichar al jugador de 42 años que ha ido a la Ibiza porque Rubén Castro porque ese te va a salvar por la mejor resulta que que para tu sistema de juego no te sirve y yo te pongo el ejemplo tonto de pero bueno me vale ¿quién es mejor delantero centro? Santillano en su día o Romario? Pues Santillano para Madrid y Romario para Barça los hubieras cambiado los dos hubieras sido dos patatas pones a Santillano al Barça a darle balones al pie y no haber hecho nada y Romario al otro pues estamos lo mismo entonces como aquí va a primordial el jefe el entrenador el sistema y sacarle al jugador y entonces y vas a tener que buscar jugadores que quieran venir a jugar a segunda B no vas a traer a nadie más entonces que tenga que venir de Holanda o sea lo mejor también hay por aquí o sea posiblemente a lo mejor también si tiene que venir de Holanda pues no sé vaniste el rollo uno de estos que venga si tiene que venir de Holanda pues ya lo mejor que se quede allí jugadores que ya están metidos esperando al jugador que quiera a segunda de segunda va a venir aquí jugador que que no ha encontrado cómodo en segunda división y si no ha encontrado cómodo en segunda división es porque porque le viene pasa que la referencia viene de segunda división y dices a ver partidos jugadores no de división no ha estado convocado 14 ha jugado 2 y tras medias partes no pero viene de segunda división coño a lo mejor será mejor uno de sí porque las categorías son diferentes no se pueden no se pueden maremar aquí que hablemos de nombres yo por eso hasta hoy le doy el mérito este que se está haciendo equipo equipo más que jugadores se está haciendo equipo y y entonces y lo veo bastante convencido sinceramente lo veo bastante convencido mejorable sí pero no tampoco vamos a sí sí a tirar la casa por la ventana lo que había que traer ya en principio ya está ¿no? y si surge algo pues me imagino que intentaran darle algo más al míster tendremos tiempo durante toda la temporada de ir hablando pero yo creo que ese elemento es muy importante porque al final de la experiencia hay que aprender siempre y sacar conclusiones el año pasado jugaban muy pocos jugadores entraban en la rueda del equipo ¿no? todos no son iguales tengas la plantilla que tengas al final siempre hay algunos que son mejores o un poquito mejores que los otros tener un nivel homogéneo es muy complicado con eso ¿qué quiero decir? pues que tú no hombre se puede hacer ¿no? pero veo prácticamente imposible que un día saques un once y el día siguiente saques un once totalmente diferente no pero si hacer cuatro o cinco cambios de semana a semana y con eso consigues que toda la gente esté metida en dinámica que todo el mundo vaya a muerte y repartir los minutos y que la gente no haya gente que esté reventada físicamente y otros que están pletóricos y que no los pones ¿no? entonces por ahí ya empezó a dar señales haciendo los cinco cambios y estas cosas de que las cosas pueden cambiar pero bueno esto solo ha hecho que empezar y hay que tener un poquito de tranquilidad estamos todos muy contentos pero es pronto todavía para ir poniendo a refrescar el Cava es decir que poquito a poco poquito a poco hemos ganado un partido vamos a ver qué pasa en Melilla el escenario será diferente seguramente el Melilla planteará un partido distinto al que planteó el otro día el Málaga tendrán unos jugadores diferentes y bueno vamos a ver vamos a ver de qué es capaz este equipo fuera de casa que en esta categoría más que en muchas cambia mucho de jugar en Castalia a jugar fuera de Castalia las cosas son son bien diferentes incluso jugando lo mismo con el mismo sistema y si me apuras con los mismos jugadores pero bueno tiempo tendremos Toni Gasco que te mando un abrazo fuerte y a ver si nos vemos pronto cara a cara que te vi un ratito el sábado con la camiseta albinegra con la nueva tengo que decirte el castellón definitivamente a ver si es verdad y nos vemos un puntito abrazo fuerte Toni gracias y Pascual seguiremos espero disfrutando del míster aprender los nombres de los jugadores va a ser complicado porque algunos tienen los apellidos un poco pero eso es lo de menos no sé no me sé ni los que son en castellano y a medias de estos pero bueno pero lo importante es que ganemos gracias hasta la próxima Pascual y gracias a vosotros por estar ahí volvemos el jueves a las 6 de la tarde aquí en Conexionerito así que a pasarlo lo mejor posible se nos acaba el veranito hay que volver a la rutina a la normalidad pero eso tampoco es tan malo saludos adiós gracias gracias